Bueno, yo soy Ido Marguis, yo soy la más reciente dirección de la Universidad Técnico-Acadística de Profesión Intelectual. Soy abogado y vengo un poco del ejercicio particular de la profesión. Cuando Leandro me dijo, mirá, me parece que nos falta una pata jurídica, estamos viendo muchos contratos, convenios, necesitamos una evaluación de los puntos jurídicos, que por ahí tenemos dudas. Otro problema es que el trabajo va a ser muy breve, va a ser muy relajado, me estaba mintiendo, por supuesto, muchísimo trabajo, muchísimas cosas para aprender, así que bueno, nos pusimos a trabajar ahí en conjunto con Leandro. Apenas comencé, por supuesto que Leandro tenía un listado de expedientes para que viera, muchos de esos expedientes me dimos cuenta que estaban iniciados con una sola hoja que decía el señor director del TAPI, le pido un informe si se puede registrar la obra de El Libra publicarse. Muchas gracias, atentamente y nada más. Y no había más en el expediente, salvo eso. Entonces le digo, mirá, Leandro, me parece que de acá no se puede registrar nada de eso. Cuál es lo que dice. La función del TAPI no es únicamente como una oficina administrativa, sino que es una oficina también de enseñanza y de asesoramiento. Entonces nos comunicamos con cada uno de los solicitantes para decirle, mirá, te falta este requisito, tráeme cada una de las personas que han colaborado en esta invención, en esta obra, y entonces íbamos completando cada uno de los pedidos. A medida que íbamos completando, íbamos tratando de seguir lo más formalmente posible el reglamento de propiedad intelectual que se aprobó en el 2009. Hay algunas cosas que quiero señalar antes de empezar un poco con la exposición. Bueno, se ha hablado, digamos, tanto Roberto Tomasello como la doctora Adán, de la palabra activos. Activos es un término jurídico contable. Un activo es un bien susceptible a tener un valor económico o pecuniario. En este sentido, los activos intangibles son los que no están soportados en una cosa, sino que justamente, digamos, no se los puede tocar. No son tangibles. Los derechos de propiedad intelectual y los derechos industriales justamente son estos activos intangibles que en una clasificación los pueden contraponer a los activos contables, que sería un inmueble, por ejemplo, o a los activos financieros, que sería, por ejemplo, un dinero puesto a plazo pico que va a traer beneficios. Los activos intangibles tienen esta capacidad de que pueden producir beneficios económicos y pueden ser medidas económicamente también como un activo contable. En ese sentido, la reglamentación que tiene la universidad, la ordenanza 42 del 2007 y la 65 del 2009, utilizan muy bien la terminología diciendo justamente que se propende a la protección de activos intangibles. Justamente queda en claro la importancia económica para la universidad de los resultados de la investigación que se pretende proteger. La reglamentación es muy nueva, es breve, pero tiene algunas particularidades que merecen destacarse. Por ejemplo, dicen que la UCAPI se dedica a la enseñanza de la liquidación y estrategias de protección de la propiedad intelectual como activos profesionales de empresas y de instituciones. Es decir, no solo en beneficio de la universidad como institución, sino también para cada uno de los docentes, investigadores, profesionales que vayan a participar en una investigación, que hagan una obra o una invención, las empresas que quieran participar en el desarrollo y las instituciones de cualquier tipo que pueden ser otras instituciones educativas, como en este caso también fue el CONCEP. Pero también estamos viendo procesos en donde hay facultades que proponen la realización de convenios para empezar a desarrollar conjuntamente con otras instituciones, en este caso del INTI, por ejemplo, desarrollos de tecnologías y diseños propios. Bueno. La ordenanza 42-2007 crea la Unidad Técnico-Académica de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Cuyo y aprueba la reglamentación, perdón, y la 65-2009 aprueba la reglamentación sobre protección de propiedad de lo que resulta la investigación y desarrollos tecnológicos. Esta última, para todos los investigadores, les recomiendo que la lean y cualquier duda, por supuesto, estamos permanentemente, digamos, para consultar y evacuar cualquier duda que tengan. Yo en particular estoy los martes y los viernes de 10 a 13 horas en la oficina de Utapi, en la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, en el primer piso de aquel edificio del Cicumbo. Bueno. ¿Qué es lo que nos dice que se tiene que proteger esta ordenanza? Los derechos de autor, los derechos conexos, los derechos industriales. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de proteger? Los beneficios económicos, tanto para la universidad como los autores e inventores, y la seguridad jurídica que ellos brindan, justamente para que no haya terceros que se apropien de esas invenciones o creaciones. Para eso se creó la Utapi, justamente, con esos objetivos. Y por eso es bueno y necesario que todos los investigadores que desean hacer una publicación, una investigación, o que, ya sea por voluntad propia o por encargo de alguna de sus dependencias o unidades de gestión, hagan una investigación con un resultado aplicable a la industria, es decir, patentable, ya sea porque es una innovación, digamos, propiamente dicha, o un diseño, se acerquen a la Utapi y empecemos justamente con el asesoramiento para iniciar el registro o la protección de cualquier forma. Bueno, ¿cuáles son nuestras acciones? Que tratamos un poco de hacerlas todas un poco en conjunto con el poco tiempo que por ahí disponemos, y con los recursos también que disponemos. Prestar servicios profesionales de asesoramiento, articular con organismos existentes vinculación, gestionar registro de creaciones intelectuales, llevar registro de resultados en trámites finalizados, llevar registro de producciones de la universidad, asesorar departamento de convenios del EMU-Cundo, asesorar condiciones en el Consejo Superior, conocer en los casos que se suscita el litigio, implementar registro reservado. Justamente el tema de la confidencialidad también es muy importante, en esto, cada vez que haya una comunicación de invenciones, o por ahí cuando se quiera hacer la registra de una obra inédita, es muy importante el tema de la confidencialidad, que por reglamentación de la Universidad Nacional de Cuyo, el autor o el inventor pueden firmar el convenio de confidencialidad cuando lo quieran exponer a terceros. Ojo que también hay que tener en cuenta que si ha recibido el conocimiento de la universidad, va a tener la universidad también muy celosa de que se cuide ese conocimiento. Ámbitos de aplicación. Invenciones, desarrollo de operaciones susceptibles de ser protegidas por la legislación de patentes, invención, modelo de utilidad, modelo de diseño industriales, derecho de autor, programas de computación, obtención de vegetales, información confidencial, marcas y designaciones. Bueno, por ahí, cuando la doctora Eiffelendi me decía que hay 70 personas trabajando, yo realmente la admiraba con una sana envidia, porque bueno, nosotros somos los que estábamos acá trabajando y un poco tratamos de hacer un poco todas estas cosas. Y por suerte, gracias a la dedicación que le ha puesto Leandro, padre, esposo de voto, además de ser un gran director, le ponen todo el tiempo posible, así que realmente ha sido un gran apodo para nosotros, que yo por lo menos estoy muy abierto a la investigación. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento para cada investigador hay que comunicar a la facultad o a la unidad en donde esté haciendo esa investigación que hay un resultado de una investigación susceptible de protección de propiedad intelectual. La facultad va a dar aviso al UTAPI de que puede haber un resultado, una investigación susceptible de ser protegido por los derechos de propiedad intelectual. En este caso, bueno, esto es la razón regulada en la ordenanza 65. En este caso, la UTAPI va a expedirse con un informe técnico sobre la procedencia formal del registro, es decir, en este caso, si corresponde o no al registro. Hasta ahora realmente tenemos un criterio de que, como queremos que la gente registre, que proteja sus obras, justamente si el pedido viene incompleto, el criterio que tiene en un sentido la oficina es mandar un mail y decirle, por favor, vení, completá, lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas, cosa de que no haya ningún informe negativo para que se tenga que volver todo para atrás y tenga que hacer un nuevo pedido. Después de ese informe técnico, va a venir la decisión de la UTAPI, ahí sí a cargo del director y todo el grupo de asesores, sobre si es registrable o no, en base al informe técnico que no es vinculante a ese informe técnico. A partir de ese informe técnico, se pasa a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Universidad, donde se va a dictaminar, no solo sobre las cuestiones propias de propiedad intelectual, sino, por ejemplo, si hay un contrato que es ajena a cuestiones de propiedad intelectual, va a dictaminar también sobre esas cosas, sin perfección que ahora, por ahí estoy yo como abogado, por ahí me adentro en esas cuestiones, y trato de adelantarme un poco en esas cositas. Por ejemplo, hemos tenido un caso reciente de que se pretendía crear un centro de investigación entre una facultad y una institución, pero en ningún momento en el convenio se decía qué tipo de centro iba a ser. Si iba a ser una sociedad anónima, si iba a ser una institución pública, si iba a ser una simple relación contractual, y eso es muy importante a la hora de evaluar la responsabilidad en cualquier caso de conflicto. Cosa que justamente damos eso, por la formación jurídica que por ahí tenemos los abogados, tratamos de adelantarnos a la hipótesis de conflicto que se pueden plantear ante cualquier reclamo eventual por algún tercero que se considere con derecho o interés sobre la invención o la obra. Y por último, se decide si se registra o no. Si se registra, la UTAPI es la encargada de llevar a cabo ese registro. Ahí Leandro tiene una vasta experiencia en su viaje a Buenos Aires, hay una de diferentes direcciones e instituciones en donde se procede al registro, hemos aprendido a ordenar todos los formularios, porque también se tienen que ordenar varios formularios, y cada uno para el trámite específico, y a partir de eso, bueno, se tiene que esperar a que salga justamente el trámite de la oficina, pero nosotros nos encargamos del seguimiento. En el caso de que haya un análisis negativo, un dictamen negativo, la facultad que impulsó el registro, o incluso el mismo interesado, puede interponer un recurso de revisión ante la unidad académica correspondiente, en este caso hasta la facultad, que tiene efecto suspensivo, es decir que no se va a caer ese expediente, no se va a dar archivo, sino que se va a detener en ese estado, y tiene que tener una resolución a los 10 y 10 hábiles. Por suerte, hasta ahora no hemos tenido ningún recurso de revisión, porque justamente el criterio de la unidad técnico-académica es que se proceda al registro de toda obra que corresponde. Y realmente, digamos, en todos los trámites que hemos tenido, si bien por ahí hemos demorado por ahí remitiendo nuevamente el trámite para que lo completen, siempre ha sido el criterio de decir registrelo como corresponde con todos los datos, pero no regresarlo. Me aprecio a comentar una cosa, eso siempre pensando en el criterio de que la obra cumple con los criterios de registro, porque hay casos que sí hemos tenido que no es novedoso, en el caso de las obras que están protegidas por la ley de propiedad intelectual, el criterio ha sido siempre la inscripción y el reconocimiento de los derechos de autores a las personas físicas que participan de esa obra, y la titularidad de los derechos patrimoniales queda en cabeza de la universidad sin perjuicio del derecho a la participación de los beneficios de todos los autores. Y en el caso, por ejemplo, de las invenciones, patentes, diseño y utilidad, justamente, digamos, por la misma legislación de fondo, la titularidad se otorga a la universidad porque justamente es la que ha puesto el financiamiento y la que ha dado las directivas para la creación de esa nueva invención. Bueno, para terminar un poco, la UTAPE va a... va a ser el registro nacional y excepcionalmente el registro nacional. Cuando el tercero está a cargo de los costos que eso significa, o bien su necesidad esté debidamente justificada y, por supuesto, tengamos los fondos necesarios para realizar esa inscripción. Distribución de beneficios. Bueno, entre la universidad los investigadores se reparten más o menos proporcionalmente y el 25% de la parte universidad va a la facultad que ha desarrollado ese conocimiento. divulgación y confidencialidad, ¿sí? Bueno, confidencialidad es una cuestión necesaria en todo este proceso de tratamiento de resultados de investigación. Siempre, digamos, cualquier persona que es un tercero que desee conocer sobre lo que se está haciendo en la universidad va a tener que firmar un convenio de confidencialidad que estamos trabajando en el desarrollo de varios contratos tipos en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias.